Conectar Igualdad. Se aprende a usar la netbook, usándola. Si roban una computadora, el usuario debe denunciar el robo en una comisaría o fiscalía antes de que pasen 72 horas. Luego, debe presentar la copia de la denuncia en la escuela. Allí bloquearán la máquina y darán aviso en el sitio web del programa Conectar Igualdad. Si se rompe una computadora, el usuario debe avisar en la escuela, donde pedirán servicio técnico para la máquina. Ante demoras en el arreglo, se entregará temporalmente otra netbook para uso escolar. Importante. Ante robo o daño total de una netbook, se entregará otra al usuario. Si se repite el incidente, se repondrá la computadora, pero solo para uso escolar. Garantía. Todas las netbooks y los equipos que integran el programa Conectar Igualdad tienen garantía y soporte técnico integral gratuitos durante un lapso de entre 2 y 3 años, según el modelo de la computadora. Conectar Igualdad. Conectar Igualdad. Amén. Bénante. Amén. Amén. Conectar. Amén. Amén. Gracias por ver el video.